Si ustedes están pensando de pronto redecorar su casa, pues nuestra reportera Milena Muñoz visitó Lujo y Comfort en Cuenca, en donde encontrarán productos importados en exclusivas marcas para diferentes ambientes, no solo el mobiliario, sino también artículos de decoración. Lujo y Comfort, una empresa cuincana dedicada a la importación y comercialización de artículos exclusivos en las mejores marcas internacionales. Lujo y Comfort es una empresa que se ha desarrollado ya cerca de 27 años en el mercado, en la cual nos dedicamos a la importación y distribución de artículos de decoración para el hogar. Aparte de eso, incursionamos en una línea hace aproximadamente tres años, en una línea de mobiliario. Nosotros generamos mobiliario a gusto del cliente completo, el cliente escoge todo lo que necesita hacer. Entonces, es decir, el cliente personaliza su mueble, nosotros solamente somos quienes lo hacemos. Además de una completa línea de muebles para diferentes ambientes, también cuentan con una variada oferta en complementos para el hogar. Nosotros distribuimos una línea completa en lo que es decoración y complementos para el hogar. En estas líneas incluyen lencería de dormitorio, incluyen vajillas, ollas, entre otras cosas que son útiles para toda la parte útil del hogar. Complementos en donde vamos a ayudar en la parte de decoración de cada una de las casas. Nosotros generamos y más que nada mantenemos diferentes estilos de diferentes decoraciones para todos los gustos de cada cliente, para todos los estilos de cada una de las casas de nuestros clientes. Desde sus inicios, esta empresa se ha preocupado por mejorar el servicio al cliente, a través de garantía en sus productos y facilidades de pago. Nosotros manejamos una garantía de mobiliario de mínimo de 5 años, entonces trabajamos con proveedores de materiales de espectacular calidad y en la parte de complementos de decoración, en sus países de orígenes reciben más de 7 años de garantía. Acá es un poco difícil por la distancia, pero se puede ofrecer una garantía similar. Estajosamente nosotros manejamos una línea completa en la parte de créditos, ya sea directo o de tarjeta de crédito. Recibimos créditos hasta 24 meses, créditos directos pueden ser también en base solamente, es cuestión de presentar la cédula. Nos encontramos ubicados en la calle Luis Cordero, entre la Mar y Gran Colombia. Y también tenemos un local de tres pisos en la avenida Huayna Capac, entre la Mar y San Prima. Hoy en día estamos por aperturar nuestro nuevo local comercial en la Plaza de las Américas. Te invito a todas y cada una de las personas a ser partícipes de nuestro negocio. Nosotros de acá al Stream tratamos de mantener una relación muy amigable con nuestros clientes y les invitamos a visitarnos. Tenemos todo lo que están buscando para su lugar. Lujo y confort espera por usted en sus diferentes locales en Atenas del Ecuador.